¡Clarita! ¡Clarita! Yo no puedo con este escritorio, no puedo. ¡Clarita! Ayúdame aquí. Aquí están los informes que me pidió señorita Renario. Mira, este, por favor, búscame un café que me va a explotar la cabeza. ¡Dios! Es que me llegó un memo de gerencia y... No, 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 no me digas. A ver, un memo de gerencia y bla, 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 X y no hay presupuesto para el café. Sí, ya le habían dicho. No, me lo suponía. Pero tranquila, tranquila que esta empresa no va a poder conmigo, así que yo me busco mi café, ¿sí? ¡Ay, máquina de porquería! ¡Ay, ay, devuélveme mi dinero o dame mi café! Que a ti también te mandaron un memo para que no me sirvieron. ¡Mía! ¡Ay! Necesito cafeína, ¡Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Qué me faltaba! ¡Mi taconcito! Renata, ¿qué pasa? ¿Estamos del mal genio habitual o esta vez es aún peor? ¡Ay! Pues fíjate que nada que una pataleta no pueda resolver. ¿Qué le pasa a la máquina? No funciona. Hace unas semanas nos vamos a arreglar, pero estas cosas no duran nada. Así que por lo visto, te quedaste sin zapato y sin café. Ya, pero no te preocupes, estoy a punto de entrar en un grupo de cafeinómanos anónimos. Así que ya. En mi oficina yo tengo un café de importación en grano que está delicioso. Si quieres, vamos. Sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza. Delicioso. Renata, vi tu nuevo escritorio. Es bastante... ¿Ridículo? Eh, ha funcionado. Ah, bueno, sí. Para un niño de siete años, pues sí, súper funcional. Dios. ¿Sabes qué? Me voy de mi casa. Definitivamente. Corrección. Te echaron. Definitivamente. Porque si por ti fuera, Raimundo, tú seguirías en tu linda casa con cancha de penis, con piscina. No sé, hasta el fin de los tiempos. ¿O me equivoco? Aunque no lo creas, no es tan así. De hecho, Memé me pidió que te echara de la empresa para aceptarme de vuelta. Y no quise hacerlo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que tú eres así como mi superhéroe particular? No. No, no, no. ¿Quiere decir... Que yo de verdad siento algo por ti? Ay, Raimundo. Ay, yo no soy una niña ya. Además, tú sabes muy bien que yo jamás he necesitado que tú me digas que me quieres para acostarme contigo. Estamos claros, ¿verdad? Bueno, gracias por tu café. Estaba muy rico. Pero ahora tengo que regresar a trabajar en mi superescriptorio. Funcionario. Ay, mira cómo la ciudad te castiga. Te castiga mi vida. Y mira cómo se parece mi vida a la tuya. Cuando te veo pasar... Ah, 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 sinvergüenza. Ah, 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 sinvergüenza. Ah, 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 sinvergüenza. ¿Quiere decir... Que yo de verdad siento algo por ti? Ay, ¿por qué? ¿Por qué los hombres son tan mentirosos? Lo más loco que un hombre me dijo para acostarse conmigo fue que... Que nos conocíamos de vidas pasadas. ¡Qué estúpido! Es increíble las mentiras que inventan contar de tener sexo con una. Yo, ¿por qué no? ¿Por qué no dicen lo que quieren y ya? Ay, mi amiga, porque te ofenderías. Ah. Bueno, entonces este tipo me dijo que... Que habíamos sido amantes en la India. Entonces que yo era una princesa y que él era un... ¿Un enuco? Ay... Los enuco se ven en palacios árabes. Ay, por eso digo que lo único que estaba era caliente. No, no, no. Que era un inculto y que estaba caliente. ¿Por qué mejor no dicen te quiero, que es más fácil? Aunque no sea verdad. Ay, no, Fernanda, a mí nunca me han dicho te quiero para acostarse conmigo. Más bien dicen otras cosas como... Estoy separado de mi mujer. Vivo con mi mujer, pero duermo en el cuarto de los niños, claro. Mi mujer no me entiende. No. ¿Y sabes qué es el peor? Vivo con mi mujer y con los niños, pero... Ella está embarazada. No. No. Yo para tener sexo lo único que necesito es... Pues tener el tipo que me guste... Y que hable lo menos posible, porque cada vez que hablan lo que dicen son puras... ¿Y qué tal? ¿Quiere decir... Que yo de verdad siento algo por ti? Vamos, enano, concentración, concentración. Vamos, mi amor. Va al último. Y dice... Si un reloj se adelanta tres séptimos de minuto en cada hora... ¿Cuánto se adelanta en cinco horas? Maite. ¿Por qué estaba Max llorando? ¡Gitana! Ya busqué por todo el almacén y no hay otra lámpara igual. No se puede... No se puede recuperar. No. Pues llámala señora y dile. Llámala tú, por fin. Dile que la próxima semana le conseguimos otra. No, pero es que... Es para un regalo de bodas y la boda es mañana. Bueno, no sé. Que dile que le mandamos otra cosa del mismo precio. ¿Así le dieron? Sí, sí. Vamos, mi amor. Vamos. ¿Max se puso triste por mi culpa? Pues claro, hermano. Tu reacción no fue para nada simpática. Bueno, ya. Vamos, que tenemos que terminar con estos problemas de matemáticas. Buenas. Señora, ¿quiere le hablamos aquí? ¿Y qué? ¿No han terminado con los estudios? Sí, hemos tenido una tarde bastante accidentada. Vino Max. ¿Y? Y... No ha terminado de estudiar, eso. Bueno, pues vamos a tener que conseguirle un profesor particular. Alguien que le ayude a estudiar. Yo no sé dónde lo vamos a conseguir ahora. Mamá, sabes perfectamente que nosotros no tenemos dinero para pagar a un profesor particular. Perfecto. Pues entonces le decimos... Porque como está tan interesado en ayudar... Mamá. Si quieren, yo le... Yo le ayudo a estudiar. Ah. ¿Qué? Yo hago unas maquetas así de grandes, de cuatro pisos. Con escala perfecta. ¿Usted cree que dos fracciones me cuestan trabajo? Para nada. Vamos a tu casa y yo le ayudo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el rojo que te sacaste en la maqueta? Dice...